Hola perfumadas y perfumados, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a hablar rápidamente de un perfume que estoy usando He estado usando durante la semana y bueno, hoy también obviamente lo he estado usando Y es Royal Revolution de Katy Perry Es un aroma rico, sencillo, económico, fácil de llevar para la vida cotidiana No es un perfume que digas, wow, me cambia la vida Es un perfume dulcecito, floral, frutal, dulce de flores, de frutas Con un toquecito como de vainilla, suavecita Tiene cuero, pero no, el cuero pues no es una nota que destaque mucho Es rico, rico, sencillo, económico La estela es pobre, muy baja Pero es un dulce suavecito que te envuelve, que tú lo disfrutas Tres, cuatro horitas y hay que volver a reaplicar la fragancia Es un olor de parfum de la familia olfativa oriental floral Y esto es de 90 ml La botella es bonita, como ustedes pueden ver Muy cuqui, muy bonita la botella No lo volvería a comprar, si se me termina no lo voy a volver a comprar Porque no es un perfume que yo diga, wow, ¿no? Para la vida cotidiana, perfecto Para el uso diario Como los perfumes de Paris Hilton Que son bonitos, dulcecitos, ricos, ¿verdad? Pero que diga yo que me cambió la vida Que es algo fuera de lo común No Ando queriendo probar el color rojo Y bueno, ahorita esto tiene conmigo Yo creo que una semana Y miren hasta donde lo llevo Porque, pues, porque como hay que reaplicar la fragancia Cada 3, 4 horas, entonces, pues, se me va a terminar muy rápido Esto es como medicina Cada 3, 4 horas Reaplicas en la colita de caballo Para cuando usted mueva la cabeza, señorita Esto salga Bueno, así soy yo de loca Para ponerme un perfume ¿Cómo ven? Dulcecito Afrutadito Fresco Rico Ideal para un clima caluroso como el mío Me gustó Sencillo Fácil Jovial Sin más Ni más ¿Verdad? Bueno Esto es Royal Revolution De Katy Perry De la familia olfativa Floral frutal Que se lanzó en el 2014 Bueno, mis bellas y bellos Esto fue súper rapidito Porque tengo que ir a la iglesia Esto es Royal Revolution De Katy Perry ¿Te gustó? Regálame un dedito arriba Suscríbete al canal Porque no cuesta nada Y nos vemos en el siguiente video Por supuesto Que sin Cristo no viene antes Besitos Abracitos Y hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!